Que me gusta tu peñuelo, que me gusta tu peñuelo, porque huele a pachulí, porque huele a pachulí, que me gusta tu peñuelo, hombre, que me le creen, pero meterás a mi para tener un río, con la esperanza de ti. Que me gusta tu peñuelo, que te metes a mi para tener un río, con la esperanza de ti. Que me gusta tu peñuelo, porque huele a pachulí, que me gusta tu peñuelo, porque huele a pachulí, que huele a pachulí, que huele a pachulí. Que me gusta tu peñuelo, que huele a pachulí.